Diría que estuve en mi lugar y que giré en la dirección correcta y a la velocidad requerida y con la frecuencia necesaria, y que no procuré ni que me reemplazaran antes de tiempo, ni me permitieran seguir cuando había sido declarada inservible. ¡Gracias! En abril, la declaración de la UNESCO, convirtiendo la amenaza de la COVID-19 en una oportunidad para un mayor apoyo al patrimonio documental, llamó a ampliar la cooperación nacional e internacional en la preservación y accesibilidad del patrimonio documental a través de la red de comités nacionales y regionales del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO. También pidió a los Estados miembros aumentar la inversión y la accesibilidad del patrimonio documental como cuestión de reducción y gestión de los riesgos de desastres, y subrayó la importancia de asegurar las inversiones del Estado junto con las del sector privado para garantizar el funcionamiento eficaz y su supervivencia final y la supervivencia final de estos patrimonios. Además, reconoció que hoy más que nunca, es importante que las instituciones de la memoria sean aún más accesibles para los investigadores, para los encargados de formular políticas públicas, los profesionales de los medios de comunicación, los científicos y la comunidad en general. El espíritu de este seminario ha sido atender a... buenos días a todas y a todos. Al parecer tenemos un pequeño problema de conexión. con nuestra presentadora, Gabriela Velázquez. Sin embargo, les solicitamos que continuemos con el programa de este seminario. Lo que pediremos al señor Fernando Osorio, lo que nos permite. ¿Fernando, puedes escucharnos? Sí, te escucho. A ver. Tuvimos un problema con la conexión de nuestra coordinadora, Gabriela Velázquez, entonces continuaremos con el programa como lo teníamos contemplado. Entonces, señor Fernando Osorio, Armando Osorio, si gusta iniciar con su mensaje, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer en especial a todos y cada uno de los especialistas y expertos que participaron en estas ocho mesas, su apoyo, su colaboración y el hecho de haber compartido sus conocimientos para el desarrollo de los dos ejes temáticos de las mesas, los retos y las estrategias para la salvaguardia del patrimonio audiovisual. Lo mismo debo de agradecer con mucho ahínco al Comité Mexicano de Memoria del Mundo por acoger esta idea y participar, sumarse a la iniciativa que también fue acogida con mucha eficiencia por el equipo de la oficina de UNESCO en México. Los dos conceptos que hemos estado planteando alrededor de estas mesas creo que se pueden vislumbrar desde lo conceptual como los retos a los que nos enfrentamos los archivos audiovisuales. Para reunir cabalmente el mandato de las instituciones y cumplir con la responsabilidad por custodia de nuestros acervos. Hemos explicado, hemos oído como expertos y especialistas han planteado la necesidad de constante capacitación y formación de cuadros. Creo que esto es una constante en todas las mesas que nos hemos visto pues en frente de la necesidad de actualizar y formar, construir nuevos perfiles multidisciplinarios. Lo mismo se ha notado con mucha precisión la necesidad de despertar mayor sensibilidad en quien dirige las instituciones, asimismo como en tratar de no coinciliar agendas políticas con las institucionales, sobre todo en las instituciones que están a cargo de la memoria. También hemos hablado de la aplicación de normas y recomendaciones internacionales, de aterrizar estas, de hacer las propias y ahora más el caso de las tareas de selección y digitalización. Crear un equilibrio entre acceso y preservación, pero también incluir dentro de esto dos grandes tareas de la gestión del patrimonio documental a la selección y estrategias de digitalización de aquello que todavía espera ser transferido a soportes binarios. El conocimiento de las colecciones para difundirlas mejor y para hacer crecer un concepto de lo patrimonial y de el legado que es realmente en donde radica el concepto de patrimonio. También hemos oído decir que es importante creer de una vez por todas en que sí hay obsolescencia tecnológica programada y que tenemos que enfrentarla con la mejor actitud y sobre todo con los pies en la tierra. Es cierto que esta obsolescencia tecnológica es la que más nos atañe, no solamente en los fierros, como alguien dijo, sino también en las aplicaciones en los softwares. Si de una vez por todas tenemos que salir a la calle a buscar las grabadoras Sumatic, las cabezas de las grabadoras para las miles de horas que necesitamos transferir de audio y video con o sin selección previa. Si tenemos que creernos que la necesidad de políticas de preservación en la para la salvaguardia de la memoria digital son una prioridad. Lo mismo los planes de respuesta ante siniestros, ante cambio climático, desastre natural o simplemente previsión de nuestra mejor capacidad para conservar el patrimonio documental. Yo creo que en esta ocasión este cierre va a ser un cierre que nos va a permitir reflexionar con mayor profundidad sobre el papel del mandato de las instituciones ante un corpus documental que nos genera estar aquí en la discusión constante. Muchas gracias. Nuevamente mi agradecimiento a nombre de Fotoobservatorio por toda su contribución. Muy amables. Muchas gracias señor Fernando Sorio. También queremos agradecer en este momento a todas las personas que estuvieron participando a lo largo de las sesiones de este seminario diálogo sobre el patrimonio audiovisual, riesgos y estrategias. Y para continuar con esta sesión de apertura hacia la última mesa de trabajo, solicitamos a la señora Catherine Bloch, el presidente del Comité Mexicano de Memoria del Mundo. Nos dirija un mensaje. Señora Catherine, adelante. Cómo no. Es para mí un enorme gusto estar hoy aquí representando al comité. A nombre del Comité Mexicano de Memoria del Mundo, le agradezco a UNESCO México, a su titular, el señor Frédéric Bacheron, y a Gabriela Velázquez, encargada de comunicación, el gran apoyo que le dieron al análisis y la difusión de Memoria del Mundo en México. Agradezco también a Juan Luis Montoya y a Natalia Montes de Oca su apoyo durante todas y cada una de las ocho mesas de los diálogos. Este exitoso seminario representa un hito en la vida del Comité Mexicano, compuesto de cerca de 20 voluntarios y el cual, desde que inició actividades hace ya más de 20 años, ha luchado por dar a conocer este programa defensor del patrimonio documental. Ese patrimonio que tenemos dentro del corazón, todos los que trabajamos en archivos, bibliotecas e instituciones de la memoria. Hace un par de meses, la oficina de la UNESCO nos dio la gran sorpresa de apoyarnos con este seminario virtual en el que a través de ocho mesas, como Fernando nos acaba ahorita de desglosar, se han tratado temas que forman parte integral de la misión del programa de Memoria del Mundo. Espero que estos seminarios continúen en el 2021. Han sido un gran éxito y nos abren la puerta a discutir temas y a llegar a conclusiones. Finalmente, agradezco a Fernando Osorio haber sido el impulsor de estas mesas y el organizador de los ponentes y, por supuesto, a los generosos ponentes que nos acompañaron y acompañan todavía el día de hoy. Y me da mucho gusto saber que nos acompaña desde París el señor Faxon Banda por parte de Memoria del Mundo París. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Katherine Block, presidenta del Comité Mexicano de Memoria del Mundo. Les ofrezco una disculpa. Mi internet se colapsó, pero ya estamos de vuelta. Enseguida, le pediremos al señor Frédéric Bacheron, representante de la oficina de la UNESCO en México, que nos dirija un mensaje. Adelante, señor Bacheron. Tiene hasta cinco minutos. Gracias, Gabriela. Primero, quisiera decir mis gracias a Fernando Osorio y también a Caterina Bloch por sus palabras y por su compromiso con el trabajo conjunto. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy en esta sesión final del seminario que hemos dedicado al análisis de los riesgos que enfrenta nuestro patrimonio documental y audiovisual y a las estrategias o recomendaciones para superar esos riesgos. Saludar también mi colega y bienvenida al señor Faxon Banda desde París, jefe de la unidad de patrimonio documental de la UNESCO. En los últimos ocho meses, Faxon ha trabajado para visibilizar el valor único que el patrimonio documental constituye para la toma de decisiones respecto a la pandemia del COVID-19. La COVID-19 no solo pone de relieve la gravedad de la situación actual, sino que subraya la importancia de las instituciones de la memoria. A veces no hemos, bueno, no necesariamente es obvio vincular COVID y memoria y, sin embargo, es fundamental poder proporcionar los registros, los recursos de gestión de la información necesaria para comprender, contextualizar y superar esta crisis en el futuro. De hecho, sabemos que en abril la UNESCO hizo un llamado público que las instituciones de memoria pusieran a disposición del público todos sus recursos con el fin de ampliar y facilitar la compresión de la pandemia. En México, el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México seleccionó una serie de contenidos disponibles en el repositorio institucional de la UNAM, así como en la página web de la institución sobre la historia de las pandemias y cómo usar el pasado para enfrentar la situación actual. Agradezco también a las y los expertos que nos acompañan en esta octava sesión sobre el patrimonio audiovisual. Está presente Gabriela Pulido, presidenta del Consejo Asesor de Memoria Histórica y Cultural de México. A John Mraz, investigador e historiador de la fotografía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A Juan Manuel Herrera, director de Adabi. Y a Rosa María Fernández de Zamora, fundadora del Comité Mexicano de Memoria del Mundo. Amigas, amigos, quisiera hacer una referencia histórica para otra vez hacer hincapié en la importancia de la memoria, en la importancia de los archivos. Nos acordaremos en 1989, cuando alertados por las columnas de alumno proveniente del Ministerio de Seguridad del Estado, la Stasi, en Alemania, activistas de distintas organizaciones de la ciudad de Erfurt, ocuparon las instalaciones del organismo y lograron detener la quema de documentos. Estas acciones, que pronto se extendieron por toda la República Democrática Alemana, frenaron la destrucción de documentos emprendida por funcionarios del Partido Socialista Unificado, en los cuales se documentaban violaciones de derechos humanos, así como la estructura de vigilancia y espionaje que se ejercía en contra de la población. Y vimos que solo en 2017, según las cifras, se recibieron casi 50 mil solicitudes de consulta de esos archivos, mientras que en 92, más de medio millón de personas pidió acceder a ellos. Vemos la importancia de preservar esos documentos. La apertura de la información facilitó la depuración de funcionarios sobre los que pesaban acusaciones de haber participado en actos ilegales. La gestión ciudadana de estos archivos allanó el camino a las investigaciones periodísticas y académicas sobre esa época y tuve un papel fundamental en la transición postcomunista, pues aceleró el trabajo de asimilar el pasado. Y lo más importante, las víctimas pudieron acceder a sus expedientes personales de forma rápida y sencilla. También para volver a América Latina, nos acordamos que la dictadura militar argentina documentó los hechos que ejecutaba en contra de ciudadanos que detenía y que en la mayoría de los casos no volvían a aparecer. También registraba el destino de las personas desaparecidas. Por esos archivos, en la actualidad no se encuentran en poder del Estado argentino. Se estima que fueron sustraídos por la inteligencia militar en 1983 para ocultar justamente estas pruebas de la represión. De esta documentación se ha obtenido, sin embargo, copias, órdenes de detención, incluso copias de sumarios de las declaraciones de las personas desaparecidas, las cuales les fueron extraídas bajo tortura. Pero también ha servido para reunir a familias separadas desde hacía casi cuatro décadas. Señoras y señores, México es también un referente mundial para el vasto número y el incalculable valor de los registros de memoria del mundo que ha conseguido. Cuenta con 14 a nivel internacional, 29 a nivel regional y 62 nacionales. Tiene el mayor número de registros entre los países del continente americano y el séptimo en el mundo con mayor cantidad de archivos valiosos protegidos. Asimismo, México posee distintos ejemplos sobre cómo la preservación y la apertura de la memoria permite la justicia, la reconciliación, la reparación del daño, de cómo impulsa la transparencia, la justicia y la rendición de cuentas. En septiembre del 2018, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a Información y Protección de Datos Personales, INAIT, determinó hacer pública información del Archivo General de la Nación sobre el movimiento estudiantil y la masacre de Tlatelolco, del 2 de octubre de 68, que dejó una cifra indeterminada de muertos y una fuerte represión política que extendió durante varios años. En otros casos, la apertura y el rescate del patrimonio documental ha permitido a comunidades enteras el redescubrir sus orígenes. Sabemos que en 2015, cuando se mostraron por primera vez al público los 44 códices más revelantes que resguarda la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, una comitiva de 60 personas de Santa María Zacatepec en la región mixteca de la costa de Oaxaca, visitó la exposición para poder ver el lienzo de Zacatepec que cuenta la fundación de su comunidad hacia el año 1144. Otros archivos de registros han tenido la misma suerte. Los registros de agrarismo en el país, el movimiento que dio origen a la Revolución Mexicana, deben salvar varios retos para continuar dando servicio y, sobre todo, para garantizar su preservación. No solo se trata de encontrarles una sede única y segura, sino también de garantizar los recursos humanos económicos y tecnológicos que permitan ponerlo a disposición del público. Hoy quiero recordar que durante los últimos dos meses, más de 50 expertos en la conservación, sistematización, interpretación y salvaguardia de la memoria se han sumado en este seminario Diálogos sobre el Patrimonio Audiovisual, Retos y Experiencias. Una vez más, han empeñado su talento, conocimientos y experiencia en favor del patrimonio, de la memoria, de la humanidad, de la transparencia, de la libertad y la democracia. A todas y todos estos profesionales hacemos un profundo agradecimiento. En especial, quiero agradecer al señor Fernando Osorio, coordinador del Observatorio del Patrimonio Fotográfico, por su guía y continuo apoyo en la realización de estos ocho sesiones de reflexión y análisis. Quiero asimismo agradecer a la señora Catherine Bloch, presidenta del Comité Mexicano de Memoria del Mundo, por su respaldo y cooperación en la realización de este ejercicio que celebramos en esta época de pandemia. Estamos muy agradecidos con todos ustedes y, sobre todo, estamos comprometidos a trabajar en una agenda común para atender los retos que aquí se han expuesto en la implementación de las soluciones que se han identificado. El resultado más importante, tal vez, de este seminario es la red de alianzas que podamos tender con la participación de todas y todos ustedes, en favor de la memoria y de esos testigos de la historia que son el patrimonio documental y audiovisual del mundo. Queremos que este trabajo sirva y para parafrasear el historiador francés Georges Duby, para recordarnos que es el hombre vivo lo que hay que buscar bajo el polvo de los archivos y en el silencio de las bibliotecas. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 No te escuchamos, Gabriela. Buenas tardes, Mr. Faxon. The floor is yours. Could you activate your camera, please? Thank you. You can hear me, I suppose. Can you hear me now? Yes, and we can see you now. Go ahead. Thank you very much. So I would like to thank our UNESCO office in Mexico for this seminar. I think it has been a rich experience. I also want to thank our Mexican National Committee of Memories of the World. They're very active there. Catherine, who is also a member of the International Advisory Committee. I think has injected some energy into the committee, and we are grateful for that. And I think that the theme of this seminar as a whole, dialogue on Mexican audiovisual heritage, is very relevant and apt in the sense that it resonates with the theme of the 2020 World Day for audiovisual heritage, your window to the world. Clearly, beyond the written word, audiovisual heritage is unique in capturing people and events in world history, providing us with a window of memories to engage with the realities of our own world. And I think that those realities include coming to terms with life under the COVID-19 pandemic, as we look into the past to learn lessons from similar pandemics. And I think our director of UNESCO office in Mexico has highlighted this aspect rather beautifully. If you look at the records of the smallpox eradication program of the World Health Organization, which, by the way, are inscribed on the UNESCO Memorial of the World International Register, you will see how the realities of COVID-19 reflect very much the work that has been done over the years with respect to other pandemics, not least smallpox. Quite clearly, these records provide us with a window through which we can assess and apply within our lives the documentary records of the decisions and actions taken for the eradication of the disease and guide any similar efforts for suppression of current diseases. Similarly, if you look to Cambodia, the two are slang genocide museum archives, which are also inscribed on the international records, are exemplary in demonstrating the significance of audiovisual heritage, enabling us to come to terms with the unspeakable atrocities perpetrated by the democratic Kampuchea regime that ruled the country from 1975 to 1979, while also giving the victims back their names and humanity. And that is why the UNESCO JIGG Memorial of the World Prize for 2020 was awarded to this very museum, recognizing its invaluable efforts, which have resulted in immortalizing the memory of all the victims and ensuring that never again will the world tolerate such atrocities. But even as we celebrate the enduring value of such audiovisual archives, we must not lose sight of the fact that audiovisual heritage is also among the most fragile due to its vulnerability to damage from both poor storage, bone of humidity, temperature, light, et cetera, as well as handling practices. For this reason, and particularly given the circumstances surrounding COVID-19, the Memory of the World Program partnered with the International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA, the International Council on Archives, ICA, the International Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, ICROM, the International Council of Museums, ICROM, and the Coordinating Council of Audiovisual Archives Association, CCAAA to issue a statement on turning the threat of COVID-19 into an opportunity for greater support to documentary heritage. That statement outlines four key areas which demand shared responsibility among member states, memory institutions, and citizens, in responding to COVID-19 in responding to COVID-19 and preparing to respond to future pandemics. These are based, among others, on the shared educational, social, scientific, and artistic values of documentary heritage. So what are these four areas which demand shared responsibility for action? Firstly, there is need to amplify national and international cooperation in the preservation and accessibility of documentary heritage. This is done through the network of national and regional committees of UNESCO's Memory of the World Program. To this end, we must continue to strengthen our national Memory of the World committees where they exist, and lobby our member states to establish such committees where they do not exist. It is through such committees that we can ensure effective implementation of memory of the world activities, as has been evidenced by the Mexican Committee of Memory of the World. And indeed, having such structures in place will also help to ensure the implementation of the 2015 recommendation concerning the preservation of and access to documentary heritage, including in digital form. The second area, member states need to increase investment in the preservation and accessibility of documentary heritage as a matter of disaster risk reduction and management. Most memory institutions rely on public support, and the lockdown orders that have inevitably had devastating effects on their revenue streams need to also be taken into account. Therefore, moving forward, state investment, along with private sector investment, will be vital for their effective functioning and ultimate survival. It is commendable that memory institutions have exhibited tremendous resilience by continuing amidst the COVID-19 pandemic to save the public through free online exhibitions, making available digitized copies of ancient manuscripts, and effectively engaging with citizens on social media. The need also to have the resources and rights necessary to collect materials, both from official records and wider society, online and offline, in order to ensure as complete a documentation of the crisis as possible. Thirdly, it is important now more than ever for memory institutions to become even more readily accessible to researchers, policymakers, media professionals, scientists, and the community at large. Understanding how leaders have reacted to health emergencies in the past can inform the decisions of policymakers today. Scientists can also use records from past outbreaks to improve their methods and identify the best course of action to counter the spread of new diseases. More generally, primary source materials give insights into social, economic, political, and cultural aspects of any pandemic that put into perspective today's perceptions of COVID-19. Additionally, remote access memory institutions and other repositories could help communities to connect with each other and provide psychosocial help through records of shared cultures, languages, and creative expression. Moreover, preserving and providing access to such primary source materials has the potential to enable public awareness and participation in public health procedures grounded in historical lessons learned. Finally, individuals, policymakers, and the scientific community are encouraged to appreciate the utility value of memory institutions as holders of the memory of the world in all its manifestations, including pandemics and the world's response to them. Now, we know that archives, libraries, and museums have always been the custodians of reliable and quality information. With increased disinformation around the COVID-19 pandemic, memory institutions can collect, catalog, and disseminate fact-based scientific information and provide critical comparative perspectives. In conclusion, therefore, I would like to urge all of us to look at the 2020 World Day for Audiovisual Heritage as a reminder of how audiovisual and public service media archives are hard at work documenting the pandemic, including how lockdowns are affecting almost every individual, how governments are dealing with this health and economic crisis, how the media is reacting to it, as well as how new expressions of solidarity are emerging and contributing to an acceleration in the pace of digitization as a large proportion of the workforce and young people in education have to resort to remote working and schooling. And I think that this seminar has addressed all these four areas of shared responsibility that the UNESCO statement outlines. And for that, I am very grateful. I would like to thank you for listening to me. Thank you. Thank you. Muchas gracias, señor Faxon Banda, jefe de la unidad de patrimonio documental in memoria del mundo de la UNESCO. Sin duda, el 2020 será una época muy compleja para analizar, pero con las estrategias y las redes que hemos tenido a lo largo de este año, será un ejercicio un poco más sencillo. Es así como, bueno, más bien antes de concluir esta sencilla ceremonia de clausura de nuestro seminario Diálogos por el Patrimonio Audiovisual, queremos invitarles a ver uno de los videos que preparamos para la campaña por el Día Internacional del Patrimonio Audiovisual que celebramos el pasado 27 de octubre. Enseguida, después del video, comenzaremos con la sesión final de discusión de este seminario. Muchas gracias. 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 Presidente, por favor, señor Bacheron. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias. 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 la frase tan actual de la frase tan actual de Baudet, del ex director general de la UNESCO. Bueno, estamos llegando a esta sesión final del seminario diálogo para el patrimonio audiovisual, riesgos y estrategias. Y bueno, antes de presentar a nuestros expertos, quisiera recordar lo que decía el filósofo Jacques Derrida en su libro Mal de Archivo, que afirmaba que afirmaba que desde la revolución industrial los soportes documentales de la memoria han cambiado las técnicas del observador, del lector, bastante influenciadas por la imprenta de Gutenberg. Y las técnicas de grabado y la reproducción de copias mecánicas sustituyeron al escriba monacal, al tlalcuilo del México antiguo que pintaba códices, los murales y las esculturas, al calígrafo de China y también a los pérgamos en Alejandría. En la revolución industrial sabemos si el avance de la física y la química modernas cambiaron la forma de reproducción en libros, en periódicos. A finales del siglo XIX, los estándares en la industria del cine y de la fotografía se caracterizaba por más de 100 años del uso de aluros de plata para la producción de imágenes fotográficas y fotomecánicas. También Derida nos recuerda que a partir de finales del siglo XIX, las imágenes se dispersan por el mundo, las postales fotográficas y fotomecánicas inundan el mundo de los viajes. Sabemos que los fotógrafos, los operadores de los hermanos Lumière, Gaumont, Paté persiguieron a los pioneros de la aerostática y de la aviación, de los vapores transatlánticos que trajeron la migración a América y con ella también ideologías sociales y culturales. La fotografía del cine al principio del siglo XX dan cuenta también de la revolución mexicana, de la soviética, de la guerra de Crimea, de la insurrección de los bóxer en China. La gran guerra quedó plasmada en negativos de vidrio de nitrato de celulosa que se han exhibido en los salones de cinematógrafos como noticieros y semanarios fílmicos y también en periódicos que muestran los horrores de la guerra y la vida en las trincheras. En épocas de paz también sabemos que los noticieros fílmicos dan cuenta de la vida cotidiana, la pública, la del arte, la cultura, los espectáculos. Por otro lado, el cine y la fotografía han sido también instrumento eficaz de propaganda política, incluyendo en México. En 1940 el cine sonoro se popularizó y jugaba ya un papel de información y de recreación. El patrimonio audiovisual y la memoria, la reconstrucción de identidad es una triada. El patrimonio documental de los soportes tradicionales, incluyendo a los soportes audiovisuales físico-químicos, se encuentran en riesgo, pero sabemos que también, y tal vez más grave, los soportes contemporáneos del patrimonio documental y audiovisual nacido digital también no están en peligro y de forma más agresiva. La preservación de la memoria histórica necesita una estrategia de colaboración estrecha entre productores y agencias de la memoria. Y es el tema de hoy que nos reúne y quisiera presentar justamente esos expertos de lujo que nos acompañan hoy para debatir, discutir y tratar de entender esa situación. Primera, quisiera presentar a Gabriela Pulido Llano, que es maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctora en Historia e Etno-Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y desde 1997 es miembro activo o miembro activa de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. Es también directora general de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México en la Presidencia de la República e investigadora en la Dirección de Estudios Históricos de Lina. Bienvenida, Gabriela. También quisiera dar la bienvenida a John Rass. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benmérita Universidad Autónoma de Puebla y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido docente en instituciones en todo el mundo, incluido el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, la Universidad de Oxford en Reino Unido y la Universidad de Keio en Japón. Es productor, director de películas y sabemos que ha tenido obras como Hechos sobre Rieles, una historia de los ferrocarriles mexicanos y Nicaragua Innovando, que recibieron el premio al mérito cinematográfico de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Bienvenido a John, bienvenido con nosotros. También quisiera presentar a Juan Manuel Herrera. Es experto en archivos y administración de documentos. Tiene estudios en Humanidades e Historia de la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde 1981 ha trabajado en torno a la preservación del patrimonio documental de México con acervos gubernamentales y privados. Y es miembro fundador del Consejo Nacional de Archivos, director del Archivo Histórico Central y de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Bienvenido a Juan Manuel. Y finalmente quisiera presentar a Rosa María Fernández. Es doctora en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha desempeñado diversos cargos directivos y de coordinación en prestigiadas instituciones bibliotecarias, entre ellas la Biblioteca Nacional de México, la Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza Superior e Investigación, la Biblioteca H-Congreso de la Unión. Fue presidenta y fundadora del Comité Mexicano Memoria del Mundo de la UNESCO. Bienvenida a Rosa María. Bueno, vamos a empezar y quisiera empezar con esa frase justamente que vimos en la película del poeta mexicano y exdirector general de la UNESCO, Jaime Torres Baudet. En lugar de vastos cementerios, los archivos son lugares llenos de las experiencias, aventuras, riesgos y dramas de la sociedad. Son cruciales argumentos para la continuidad de la conciencia humana y para la posibilidad de un buen gobierno. Contienen las huellas instructivas de la vida. Tomando en cuenta esa frase muy inspiradora, quisiera hacerle dos preguntas. La primera es tomando en cuenta que la salvaguardia de la preservación requiere múltiples especialidades, recursos y capacidades, como las nuevas tecnologías pueden ser aprovechadas para justamente manejar esa complejidad y cómo repensar nuevas políticas públicas y privadas para la salvaguardia del patrimonio documental. Eso es el primer aspecto de esa pregunta. ¿Cómo asegurar una mejor salvaguardia y preservación? Pero más allá de la preservación, quisiera agregar esa pregunta a nuestros cuatro expertos. ¿Cuáles son los desafíos para asegurar la interpretación del patrimonio documental? No es suficiente preservarlo, sino también tener la capacidad de interpretarlo. ¿Y qué rol desempeña justamente la academia y cuáles son las necesidades para formar nuevos actores de interpretación? Preservación, 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 doy la palabra en primero a Rosa María Fernández de Zamora con cinco minutos. Adelante, Rosa María. ¿Quieres que comente esto? ¿Puedes darnos? Casi no, se oye un poco mal. Bueno, la preservación y las nuevas tecnologías, tomando en cuenta que la salvaguardia y la preservación requieren múltiples especialidades, recursos y capacidades. ¿Cómo las nuevas tecnologías pueden ser aprovechadas para manejar esa complejidad? ¿Y cómo repensar nuevas políticas públicas y privadas para salvaguardia y el patrimonio documental? Bueno, las nuevas tecnologías nos pueden ayudar muchísimo para el conocimiento y la difusión de los documentos que son la base de nuestra historia, que son nuestra memoria histórica. Yo creo que las nuevas tecnologías, las actuales, las digitales, son extraordinarias para el conocimiento, para la difusión entre público especializado y público no especializado. Pero hay que tener cuidado con las nuevas tecnologías, porque las tecnologías digitales no se conservan. Las tecnologías digitales tienen una obsolescencia muy rápida y ese es el gran peligro que tenemos que tener en cuenta en cuestión de nuestros documentos. Perdón. Adelante, te escuchamos. ¿Alguien está hablando? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Alguien estaba hablando o sigo yo? No, no, adelante. Adelante. Bueno, entonces, las tecnologías actuales, como están desarrolladas y seguirán desarrollándose, son extraordinarias para todo lo que he mencionado, para el conocimiento, para la difusión, para la organización, para la organización, pero no para la conservación, hay que tener cuidado, esto ya se manejó en algunas de las mesas primeras de este seminario, pues que todos los especialistas en las tecnologías, como se conservan los documentos antiguos, por ejemplo, hablando de la fotografía, la fotografía en el siglo XIX, la fotografía ya en papel, que se reproducía en papel, fascinó a la sociedad, todo el mundo se retrataba, bueno, igual que ahora, ahora también con la fotografía digital, nos sacamos miles de fotografías, muchas, pero cuántas podemos volver a ver al año de haberlas tomado, muchas ya desaparecieron. Sin embargo, las fotografías de papel del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, están presentes para apoyar la historia de nuestro país. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las nuevas tecnologías en este aspecto de la conservación para el futuro. Esta es mi reflexión. Muchas gracias, Rosa María. Ahora le daría la palabra a John Rass, por favor. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Me pueden oír, no? Perfectamente. Pues antes que nada, quisiera agradecer a Fernando para la invitación, yo creo que ha sido un clave para la conservación del patrimonio fotográfico, tanto en México como en América Latina. Ahora bien, vivimos en un mundo de flujo constante, de transformación constante, en lo cual la cuestión de identidad es fundamental. Y la identidad no baja del cielo, ni sube de la tierra, o sea, la identidad se construye, se desconstruye y se reconstruye constantemente. Y es solo a través de las formas en que nos representamos, o sea, nosotros construimos la identidad a través de representaciones. Entonces, solo a través de las formas en que nos representamos y en que nos imaginamos, que llegamos a conocer cómo estamos constituidos y quiénes somos. Las comunidades que tienen fotografías relacionadas con su pasado, están en una posición más fuerte para construir esa identidad. Entonces, la fotografía, como hemos visto en México, tenemos archivos, probablemente los mejores archivos en América Latina, y han sido fundamentales en la construcción de la identidad mexicana. Creo que el siguiente paso ahora es ya extender ese proceso a las fototecas regionales, ¿no? Y ahí tenemos dos tareas. Enseñar cómo descubrir, cómo conservar y cómo difundir las fototecas regionales. Y en el segundo lugar, todo ese proceso, tanto de conocer, de poder estudiar la fotografía, y la fotografía vernácula. Yo no estoy hablando de la fotografía de arte. Eso por razones económicas, eso se va a cuidar a sí mismo, ¿no? Pero la fotografía vernácula, la fotografía, 98% de las fotos son fotos vernáculas, que no tienen absolutamente nada que ver con arte. Pero son fundamentales para construir la identidad. Entonces, tenemos que abrir programas dentro de la academia, ya somos varios que estamos adentro, y desarrollar el estudio de la fotografía dentro de la academia, a pesar de la resistencia. Porque hay una resistencia en las universidades, en todo el mundo, ¿no? Para el estudio serio de la fotografía. No puedes estudiar la fotografía en la Sorbona, en Oxford, en Princeton, en Yale, en Harvard, en la UNAM. No, no se puede, ¿no? Excepto si la vas a estudiar de parte de arte. Entonces, esa es la respuesta de cómo vamos a salvaguardar y interpretar. Vamos a salvaguardar, ¿no? Con esa enseñanza que gracias al conocimiento de los técnicos en la fototeca nacional, ¿no? Ellos pueden enseñar a las fototecas regionales cómo salvaguardar ese patrimonio, ¿no? Y también interpretar eso va a pasar en la academia. Ahora, las nuevas tecnologías, como hemos dicho, tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Por un lado, podemos preservar fotografías, pero las vamos a preservar, obviamente, en soportes que son constantemente cambiando. Cuando yo estaba haciendo películas en video, cuando yo brinqué de cine a video, yo pensé que eso era permanente. Hoy ya sabemos que el video era un paso muy corto, ¿no? Al mismo tiempo, el gran problema con preservar las fotografías digitalmente no solo es ese cambio de tecnología, sino que están descontextualizadas, ¿no? Las arrancamos de los contextos originales, por ejemplo, donde las encontramos en el AGN, ¿no? Dentro de sus expedientes, y ese puede ser un problema grave. Gracias. Muchas gracias, John. Bueno, vimos esos desafíos de las nuevas tecnologías, la masificación y también la descontextualización que tú mencionas, pero sin embargo, es esa necesidad para trabajar la identidad. Vamos ahora a seguir con el debate con Juan Manuel Herrera. Adelante, Juan Manuel. Muchas gracias, Federico. Yo escribí unas notas, como es mi modo, voy a seguirlo. Lo que ha ocurrido en las últimas cuatro décadas en México, no solo en lo que este año haciago ha traído en todo el mundo, especialmente en el universo del patrimonio, me hace, pese a todo, ser muy optimista. En todos estos años, en cuatro décadas, nuestro país ha transitado de numerosas formas de abandono del patrimonio a diversas y muy afortunadas fórmulas, en las que para empezar se cuenta día con día, con más personal, con el interés y las capacidades para afrontar los complejos problemas de conservación de acervos, ya anotaba John y Rosa María algunos de ellos. Es cierto, no hemos dejado de llamar rescate a los trabajos emergentes de archivos y bibliotecas. No parece exagerada la voz, pues las condiciones en las que frecuentemente se encuentran los acervos es lamentable. A pesar del esfuerzo por proteger nuestros acervos en las últimas décadas, es casi inverosímil la enorme tarea pendiente. En sucesivas aproximaciones, he sido testigo de grandes limitaciones institucionales para proteger los acervos. Y a un tiempo, he sido testigo también de hazañas realmente memorables. Desde Adavid en México, un ejemplo es emblemático. El trabajo riguroso que permitió en seis años, ininterrumpidos, la ordenación y descripción del valiosísimo Archivo General del Estado de Oaxaca, que cuenta hoy en día con uno de los mejores edificios en el ámbito internacional. El alcance intelectual y material de este proyecto ha permitido crear las mejores condiciones para el despliegue de ambiciosos proyectos de preservación digital. Es una condición. La creación de condiciones sigue siendo una labor esencial en nuestro país. En materia de recursos, hace falta explorar con mayor atención el asunto. Siempre hacen falta. Pero México, y lo subrayo, gasta mucho en preservación de su patrimonio. Muy probablemente se gasta de manera desigual, desordenada, pero se gasta. He dicho recientemente, en términos de la tecnología, que son innumerables las instituciones en México que conservan acervos, que se situaban o se sitúan a la orilla del río incesante de la tecnología sin atreverse, sino a mirar. Se trata de una suerte de ilusión. La pandemia, en cambio, ha lanzado a todo mundo al agua y ahora el dilema se ha cerrado. La tecnología obliga a repensar las prioridades de las tareas tradicionales. No deben descuidarse, desde luego, pero despierta, obliga a despertar un nuevo modelo de trabajo, en donde haya esas preocupaciones que ya señalaban tanto Rosa María como John. Hay otro tema que no hay que dejar de lado. Hay un cierto impulso que ha ocurrido en México después de los desastres. Hay que decirlo tal cual. Conozco muy bien el caso, por ejemplo, de los archivos del Poder Judicial de la Federación. El gran desastre de los sismos del 85 impulsó, despertó el interés institucional en recuperar los acervos, en dotar recursos, no pocos, a las áreas, impulsar un ambicioso proyecto para mantener en buenas condiciones la documentación, no solo la histórica. Precisamente, ese punto en el que se llegó al límite de las peores condiciones de los acervos del Poder Judicial, que ya venían con rezagos muy graves, los sismos los puso en evidencia. No solo hubo un deterioro y una pérdida grande de acervos, pero en su época, quien fuera ministro presidente, Ulises Schmiel, y el entonces coordinador de asesores, José Ramón Cosío, entendieron y atendieron el problema. Hay que decir, por otra parte, que en un luminoso ensayo, Enrique Ampudia, institucionalidad de gobierno, nos muestra los aspectos de la parte administrativa, de la parte importante de los archivos en la administración pública, lo cual nos impulsa a repensar, es cierto, los criterios actuales que garanticen que las instituciones articulen sus tareas con ayuda tecnológica, está muy bien, pero sobre todo con colaboración interinstitucional, que a veces se pierde de vista. He dicho, pues, que soy optimista respecto a lo que el país ha avanzado en todos estos años, y creo, es cierto, que en la tecnología tenemos asideros inmediatos. Señor Banda lo ha mencionado, una reacción inmediata con la cual el público puede ver exposiciones en línea, puede consultar libros, puede acceder a contenidos, pero esa es solo una primera etapa del cambio. Yo creo que hay que activar, sobre todo, nuevos esquemas de colaboración interinstitucional. Mi pronóstico es que la pandemia va a empujar cambios muy favorables, pero eso no va a ocurrir pronto. Yo creo que es un asunto de los próximos cinco y diez años. Cambio de tercio. En los meses de confinamiento estricto, mi propia casa se convirtió en un lugar de exploración de memoria. Habituado a las tareas de ver a Cervos, me asomé a mi propia colección. Encontré algunos de los mismos problemas que busco entender en las instituciones, pero me caso con la alegría del disfrute intelectual de lo que considero valioso. Un grabado de un artista inglés seguidor de Tiziano, una pequeña acuarela de un artista holandés importante. Pero una sorpresa me llevó a la mayor sorpresa. Encontré unos cuantos rollos de películas sin revelar. Un verdadero misterio. Fui con Fernando González, amigo y tocayo de Fernando Osorio, para que me ayudara a revelar el misterio. Una suerte de conversación personal con el tiempo y la memoria. Uno de los rollos resultó corresponder al montaje de una exposición que pusimos en Sevilla en el año 2000, en ocasión del Congreso Internacional de Archivos. Para esa exposición, se me ocurrió que el guión que mejor correspondía era en las seis propuestas para el nuevo milenio que todos ustedes seguramente tienen presentes. Levedad, rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad. La pandemia ha cancelado de tajo, al menos temporalmente, una aspiración. La conversación que se desprende de la asistencia de los investigadores y estudiantes a los repositorios. Es bueno y muy grato que esté aquí John Mraz, porque hemos visto y compartido la experiencia del AGN desde hace mucho tiempo. Pienso en el caso del archivo fotográfico de los hermanos Mayo, John. Tú lo conoces muy bien. Hace poco encontré una fotografía del equipo inicial del Primitivo Centro de Información Gráfica del Archivo General de la Nación. Victoria San Vicente, Mirta Rosowski, Poncho Morales. Bueno, esa fotografía me pareció fantástica porque eran unas tareas hace treinta y pico de años, casi cuarenta, y una vitalidad sorprendente que hace falta hoy en día. De esa experiencia, sin embargo, que parece tan lejana, se han derivado un sinnúmero de proyectos. Fernando Osorio, yo creo que ha encabezado algunos de los más emblemáticos, pero, asimismo, como los sismos fueron una exmata que todavía no muestra sus mayores enseñanzas, no hay que olvidar, yo vivía muy cerca de la Cineteca Nacional, en Río Churubusco, y escuché la explosión aquella tarde, en Fausta. Yo creo que necesitamos seguir entendiendo, aunque parezca que conocemos el episodio, necesitamos seguir conociendo ese episodio dramático y obtener experiencia, sobre todo con las nuevas generaciones. Yo creo que esos momentos terribles que han constituido pérdida de la memoria mexicana deben ser un elemento de estudio constante, de reflexión constante. Recuerdo que cuando era niño, y aquí termino, mi familia viajaba a Veracruz de vacaciones en tren. Quienes hayan viajado en los viejos vagones de los ferrocarriles mexicanos recordarán la curiosa sensación cuando el tren se detenía a mitad de la noche no en una estación, por ahí, a mitad del trayecto. Hay una vía, no hay error posible en el curso, el camino es inequívoco, pero ¿de qué servía detenerse? Esa inquietud momentánea, yo creo que sirve hoy día, porque las instituciones están cerradas o con severas limitaciones para la consulta de los acervos, pero están en la vía. Yo creo que hay una quietud desconcertante, es cierto, pero debe servir para reflexionar acerca del rumbo, de la vía o vías para llegar a buen destino. Interpretar el patrimonio en épocas de la pandemia resulta entonces uno de los innumerables y escondidos beneficios misteriosos que hoy tenemos enfrente. Como aquellos rollos de película que encontré en mi casa, que eran solo objetos, fueron un misterio, fueron una promesa, fueron un hallazgo. La mejor pedagogía de la imaginación será releer las seis propuestas para el nuevo milenio, que además, y por mala fortuna, también nos trajo un virus. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias por hacer esa relación entre justamente la toma de conciencia en la crisis y justamente que sirve a los archivos. Sin embargo, las limitaciones siguen siendo, existiendo muy fuerte para que los acervos sean realmente preservados. Y gracias por dar ese ejemplo de Oaxaca, que efectivamente es espectacular. Tuve la oportunidad de visitar Oaxaca hace poco y la verdad es que es un ejemplo para todo el país. Ahora, yo voy a dar la palabra para terminar esa doble pregunta a Gabriela Pulido sobre preservación e interpretación, los desafíos. Gabriela, adelante. Sí, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a Fernando Osorio. Felicidades a Foto Observatorio y a UNESCO México por este esfuerzo que han venido realizando estas semanas. Y saludo con muchísimo cariño. John, Catherine, un gusto de verdad verlos por aquí. Rosa María Fernández, un honor. Y Juan Manuel, un gustazo también compartir este espacio para hablar de este tema que es muy importante ahorita, obviamente ya como lo han puesto ustedes en el escenario. Vengo representando desde la Dirección General de la Coordinación de Memoria Histórica, el esfuerzo de un grupo de personas, un equipo interdisciplinario que dedicamos, pues hemos dedicado nuestros días desde hace unos años a hacer estos acercamientos institucionales para difundir los esfuerzos que las instituciones han venido realizando desde hace, como ya mencionaba Juan Manuel, hace ya varias décadas, para visibilizar esta temática de la preservación y su vinculación con las nuevas tecnologías de la información. Nosotros, bueno, valoramos la tecnología como una herramienta y no como un fin en sí mismo. Su uso en el terreno de la salvaguarda y la preservación del patrimonio documental bajo esta premisa permite delimitar muy claramente objetivos y algunos de ellos que colindan claramente con la divulgación y la difusión, que son terrenos con enormes posibilidades, ¿no? Como ya comentaba la maestra Rosa María, la tecnología sirve, pero no sustituye al espacio de preservación, no sustituye al espacio de la memoria. Lo que permite es hacer una difusión de ese valor, del valor implícito de esos recursos, de esos objetos que consideramos como representativos de nuestra memoria histórica y que, sin duda alguna, si la investigación también se quedan cortos en estas posibilidades de difundirlo y de divulgar lo que la investigación en sí genera en torno a estos recursos relacionados con la preservación documental. El uso de las nuevas tecnologías, como está en la pregunta, por supuesto articula aspectos muy complejos, como son, por un lado, la capacitación y la educación de especialistas que hay, bueno, en los colegios, de biblioteconomía, de archivonomía, de conservación, en las escuelas como INCRIM, como la Facultad de Filosofía y Letras, es el Instituto Politécnico Nacional y, bueno, donde este tema es una materia de todos los días, por supuesto, ¿no? La distribución de recursos casi siempre escasos en estos rubros y las capacidades en los acervos para preservar y difundir lo que se preserva. Uno de los grandes retos, según, desde mi punto de vista, de la apropiación de las nuevas tecnologías por parte de los sectores vinculados a la investigación para la preservación del patrimonio documental es considerarlos como valiosos. Hoy en día, todavía en la Academia Mexicana, sigue habiendo una enorme resistencia a la implementación de estas herramientas derivadas de las tecnologías de la información por distintas razones, tanto personales como institucionales. La necesidad de proyección de la investigación del patrimonio requiere de estas herramientas. Es urgente cuando hablamos de determinados tipos de soportes documentales que están en grave riesgo como son los sonoros y los audiovisuales. Los especialistas en estos ámbitos, en este tipo de soportes, nos han puesto sobre el horizonte incluso la vigencia. ¿Cuánto van a durar las grabaciones en determinado tipo de soportes sonoros? ¿Cuánto van a durar? ¿De aquí a cuánto van a durar o subsistir estos soportes audiovisuales? Y entonces, bueno, estos recursos, estas tecnologías nos permiten, si no plantearnos, a muy largo plazo la posibilidad de que subsistan en sus representaciones digitales, por lo menos sensibilizar a las autoridades con respecto a las posibilidades de que esta preservación digital nos permita tener una vigencia y poder dedicar los esfuerzos de investigación hacia estos soportes. Las nuevas tecnologías hacen posible que se administren los riesgos. No resuelva, por supuesto, la pérdida de soportes documentales. Lo hemos escuchado desde los conservadores especialistas, desde las distintas disciplinas. Las mismas tecnologías no llevan implícito el impacto de los saltos tecnológicos y la cada vez más efímera vigencia de algunas de estas herramientas en aspectos técnicos sutiles y complejos. Por supuesto, bueno, con respecto a la pregunta acerca de la importancia de la academia y del rol de la investigación, pues creo que todos coincidimos en que tienen una enorme importancia, ¿no? Un elemento, un objeto, un soporte documental tiene esta posibilidad de ser analizado desde como un corpus documental y de ser nuevamente vuelto a analizar en la escritura y la reescritura de las historiografías de los distintos países. Esto ocurre todo el tiempo en México, ¿no? A la luz de un corpus documental que había sido analizado, de cierta manera los investigadores ponen ese mismo corpus en otro horizonte de conclusiones y de perspectivas que arrojan nuevas problemáticas. Yo ahí lo dejaría y luego, bueno, si quieren, igual retomamos otros temas que tienen que ver también con esto. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, ya hemos empezado a contestar a esa pregunta preservación e interpretación, pero justamente quisiera pasar ahora a algo que tiene que ver cómo hacerlo, cómo hacerlo y qué alianzas estratégicas se pueden proponer entre instituciones de la memoria, sector privado, academia u otras agencias para justamente superar las dificultades relacionadas con los costos y las inversiones necesarias. Se mencionaba hace poco el ejemplo de Oaxaca, el archivo histórico del estado de Oaxaca. Creo que es un buen ejemplo de cómo una iniciativa privada intervinó e hizo que ese proyecto no es solamente un archivo, sino también es un proyecto social ubicado en un barrio digamos de comunidades marginadas de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca. Bueno, pero hay seguramente muchos otros ejemplos. La pregunta es cómo la memoria puede ser más transversal, más estratégica para movilizar nuevos sectores, para que no se limite a, digamos, una discusión de especialistas, una discusión de expertos. Quisiera dirigir esa palabra primero a Juan Manuel Herrera para darnos elementos de respuesta a esa gran pregunta. Juan Manuel. Gracias, Federico. Pienso que Adabi de México forma parte de la respuesta. En su origen y horizonte desde el año 2003, en 17 años, Adabi ha realizado 1,700 proyectos en archivos y bibliotecas de todo el país. En archivos municipales modestos, pero importantes. en bibliotecas del Calado de la Palafoxiana en Puebla, en acervos fotográficos de la relevancia de la colección Álvarez Bravo o en instituciones de la importancia de la Casa Azul con la correspondencia de Frida y Diego. Proyectos por todo el país. Es un alcance nacional el de Adabi. Al cumplirse una década de los trabajos de Adabi, UNESCO le otorgó un importante reconocimiento internacional. el premio Es cierto que Adabi es una institución rara porque entiende como obligación cuidar el patrimonio de México. Pero esa rareza afortunada cuidar el patrimonio nace de una idea muy clara, nace de una conciencia. El patrimonio documental y bibliográfico de México es extraordinariamente valioso y se debe proteger, conocer, divulgar, se debe propiciar su estudio y no solo como un territorio exclusivo de las entidades del gobierno. Adabi ha realizado y realiza actualmente proyectos con instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, con archivos y bibliotecas eclesiásticas, con colecciones fotográficas. Va un ramillete, como se decía antes, de los ejemplos en curso en los que está trabajando Adabi. Unos cuantos, el archivo del Ayuntamiento de Puebla, uno de los más importantes en el ámbito municipal del país, de los mejor conservados y con él otros archivos importantes en el propio estado de Puebla. Una novedad del archivo fotográfico de Chiqui Vais que va a dar lugar a grandes sorpresas. La biblioteca del Seminario Conciliar de Zacatecas que estuvo cerrada y olvidada desde 1914 desde la toma de Villa, pero también con instituciones y acervos de casa. Esto es bien interesante lo que ha ocurrido ahora con la pandemia. Adabi que ha visto el panorama del patrimonio documental, también se asoma a casa la Fundación Alfredo Jarpelú y estamos trabajando ahora en proyectos, estamos por iniciar unos proyectos con algunas de las filiales de la Fundación, con la Biblioteca Enestrosa, con el Museo Textil, con el Museo de la Filatelia, con la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba y esto es una gran alegría, un privilegio si se quiere. Nos honra muchísimo el poder colaborar con muchas instituciones, pero al mismo tiempo poner el ejemplo. Por cierto, vale la pena mencionar que esta semana, el día 26, tendremos la presentación de la revista de Adabi, el número 10, Punto de Encuentro, cuyo tema nada menos es Adabi en la memoria del mundo. Bueno, un repaso en el que Yolia Tortolero, Alberto Ruiz Sánchez, Jorge Álvarez, Teresa Rojas Rabiela, Ana Rita Valero y desde luego la presidenta de Adabi y su directora general, María Isabel Graniel Porrúa, por una parte, y la María González Hicero, nos ayudarán a mirar como conjunto la contribución de Adabi en la protección del patrimonio que forma parte hoy de Memoria del Mundo. Mi recordado amigo Guillermo Tobar de Teresa gustaba contrastar la noción arquitectónica o si prefiere de luminosidad en los archivos, en los acervos, entre ventanas y bodegas para hablar del potencial de los acervos mexicanos. Yo creo que esta dualidad adquiere más sentido hoy en día. Es indispensable que las bodegas de acervos que abundan en nuestro país todavía, abran ventanas que iluminen su riqueza y la hagan visible. Es cierto que no hay que hacerse ilusiones, pues sin embargo hay proyectos absolutamente cerrados hoy en día, es decir, que no tienen posibilidad de llevarse a cabo por la pandemia. Tenemos varios ejemplos en donde con los proyectos en la mesa, con los recursos en la mesa, no se pueden llevar a cabo. Eso también es importante. No sabemos cuánto va a durar ese lapso, pero yo creo que es muy importante con la imagen de ese ferrocarril que se detiene medianoche en las vías, aprovechar ese tiempo para la reflexión de cuáles posibilidades de esta labor interinstitucional en la que Adavia ha hecho mucho trabajo en estos 17 años pueden replicarse, pueden multiplicarse. gracias Juan Juan Manuel y gracias por aportarnos el ejemplo de Puebla. Bueno, el interinstitucional es importante y más allá del interinstitucional el sector privado también tiene su papel. Alguien nos pregunta, que es Mauro Bárcenas, sobre el tema de justamente cómo el sector privado me interesaría conocer justamente cómo trabajar ese tema de la gratuidad sector privado, esa oposición a veces que tenemos entre una misión pública y una alianza con el sector privado. Bueno, quisiera ahora dar la palabra nuevamente, daré la palabra a John y a Rosa María para la última pregunta, pero quisiera escuchar a Gabriela Purido sobre este tema de las alianzas estratégicas. ¿Cómo hacer para que haya esas alianzas y esa cooperación win-win que permite salvar nuestro acervo y que tenga una función social real? Adelante. Sí, claro, Freddy. Bueno, a mí esta pregunta me parece fundamental, obviamente, viniendo, bueno, del proyecto en el que nosotros participamos en la actualidad, que, bueno, es un proyecto que se plantea de coyuntura, pero con la expectativa de que genere ciertas prácticas de largo alcance, ¿no? Ahorita que hablaba, bueno, y obviamente felicitando la actividad de Adavi y de algunas otras instituciones públicas que llevan ya años planteándose esta posibilidad de transformar la noción de memoria en una noción de memoria viva, ¿no? Yo diría que hay dos alianzas estratégicas que son fundamentales. Por un lado, una con aquellas instituciones o instancias que tienen muy claros sus objetivos, muy claro qué es lo que hay que hacer, hacia dónde hay que moverse, y con esta perspectiva de la interinstitucionalidad, promover el aspecto colectivo de estas alianzas, ¿no? Es decir, o sea, obviamente al hablar de alianzas estás hablando de una colectividad, eliminar de nuestro horizonte que los esfuerzos institucionales pueden hacerse con una sola institución o individuos incluso, ¿no? Sino plantearse siempre en este horizonte de lo colectivo, trabajar por ello, por el patrimonio, no por la institución, no por el proyecto individual, sino en este sentido por una posibilidad de que la capacidad de transmitir la memoria histórica tenga una mayor potencia, ¿no? Nosotros hace un año que nos estuvimos reuniendo con todos los directivos de las instituciones que resguardan la memoria fílmica con miras a constituir un consejo de preservación fílmica que tuviera, bueno, un impacto, obviamente, sobre todo, un diálogo constante con las instancias legislativas, ¿no? Básicamente para plantearse la obtención de recursos. Estas instituciones que resguardan la memoria fílmica tienen muy claro qué es lo que hay que proteger en principio qué va primero, qué va después, qué va después, o sea, tienen mucha claridad con respecto a los pasos que hay que seguir. En ese sentido hay que escucharlos, hay que seguirlos y plantearse esa estrategia en el corto, mediano y largo plazo, pero que realmente pueda concretarse, ¿no? Y que además este consejo de preservación fílmica tampoco esté sustentado en la persona, o sea, que se piense como un colectivo que va a trascender a las personas. O sea, nosotros podemos estar ahorita aquí y después nos vamos, pero si se mantiene ese colectivo con el impulso, con el espíritu, que además sea apropiado por otras personas, por nuevas generaciones sobre todo, pues ahí tenemos una posibilidad de vigencia. Y por otro lado, las alianzas estratégicas con los sectores educativos. Nosotros estamos así enfocados sobre todo en un público que nos parece prioritario, que es el público de los adolescentes y los jóvenes que tienen, bueno, que están obviamente ahorita inscritos en carreras que están relacionadas o vinculadas con la investigación del patrimonio documental para que tengan este horizonte como un horizonte de ejercicio de sus profesiones, ¿no? También como presentar este aspecto de las nuevas tecnologías y su vinculación con el patrimonio documental como una herramienta que apoye los procesos educativos de profesores, de alumnos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay todas las, todas las, estamos buscando todas las alianzas posibles con las CEP, con la universidad, con las universidades de los estados, ¿no? Que hace falta también como mencionaba yo, no solamente los acervos de los estados sino las universidades de los estados. Ahí lo dejaría por lo pronto y bueno, a partir de ahí la posibilidad de generar políticas públicas concretas viene, yo creo, de la mano, ¿no? De plantarse objetivos muy concretos. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Bueno, estoy al mismo tiempo leyendo las preguntas que nos viene de todo el país. Hay una preocupación justamente, tú hablabas de la educación, una preocupación justamente sobre cómo hacer más accesible o asequible justamente esa memoria al público. Hablaste de la educación. Bueno, yo creo que ahora podemos dirigirnos entonces hacia la última pregunta y voy a pedir la ayuda de Rosa María y John sobre ese tema de memoria y sentido histórico y función social de los archivos. ¿Cómo hacer entender que la memoria es clave? No solamente de un punto de vista de interpretación, de preservación. Bueno, hemos hablado de la identidad, pero es clave también para el desarrollo económico, democrático. Habíamos hablado antes de la importancia y vimos que muchos países no aceptaron, por ejemplo, después de dictadura, las leyes de punto final porque la democracia no se puede construir sobre el olvido. hay que tener ese valor de enfrentar el pasado. Entonces, es un desafío democrático, político, social de la sociedad. ¿Qué tan compleja es su gestión y su divulgación entre un público no especializado? Hacer entender que la preservación no tiene sentido si no tiene función social. Entonces, quisiera dirigir esa pregunta primero a Rosa María y después a John. Rosa María, adelante. Gracias. Gracias, Frederic. Esto es muy importante lo que esta pregunta, ¿cómo visualizar el valor de los documentos históricos, el sentido histórico, la función social de todos estos documentos? Hay un grave problema que impide muchas veces esta visualización, que las bibliotecas y los archivos, yo hablo especialmente de las bibliotecas, que es lo que mejor conozco, ¿no? Generalmente las bibliotecas, sus colecciones fotográficas, no las dan a conocer a través de los catálogos. y no es necesario que se quisieran que que realizaran un una descripción minuciosa de cada fotografía. Por ejemplo, en las bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México, todos los institutos, las facultades, tienen grandes colecciones de fotografías. Sin embargo, vayan a los catálogos y verán cuántos, cuántos registros de fotografías se encuentran. Muy, muy pocos. Están dados al olvido. Solo conozco una universidad, una biblioteca, la Francisco Javier Clavijero de la Ibero, que sí tiene bastantes registros de fotografías. si no damos a conocer esos acervos riquísimos que tenemos, no van a poder ser utilizados para toda esta investigación histórica de nuestro país. Yo creo que hay que insistir ante las bibliotecas y los archivos que se ocupen de catalogar y dar a conocer las fotos, hablando de las fotografías y también de los audiovisuales y de las películas que tienen en sus acervos. Es muy, muy importante porque verdaderamente lo que se está perdiendo para 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 enriquecer la investigación histórica de nuestro país es muchísimo. verdaderamente sí es esto es yo sí hago un gran llamado a las bibliotecas y a los archivos que se ocupen de catalogar y dar a conocer las fotografías colecciones de fotografías que tienen. Lo mismo hago llegar a todas las familias nuestras mexicanas también nuestras colecciones que tenemos en nuestras casas si no las organizamos qué va a pasar nuestros hijos nuestros nietos no van a saber quiénes están allí en esas fotografías en esas películas en esos audiovisuales es verdaderamente una tragedia verdaderamente yo creo que darle imagen al nombre de una persona es enriquecedor ya decía yo que a finales del siglo diecinueve la fotografía en papel que se podía reproducir y que cuando surgen numerosos cámaras surgen cámaras de fotografía y estudios fotográficos la gente se enloqueció como ahora está enloquecida con la fotografía digital pero por ejemplo doy un ejemplo el señor José María Vigil que fue el tercer director general de la biblioteca nacional y también director y fundador de bibliotecas en Guadalajara se sacó cientos de fotografías a él sin embargo siempre nos los presentan como un viejito ya él vivió de nación en 829 y murió en 1909 pero siempre lo presentan como un viejecito cuando ilustran algo que él escribió cuando lo menciona sin embargo en la universidad de Guadalajara se conservan cientos de fotografías de don José María Vigil que seguramente vivió fascinado con la fotografía y lo vemos desde jovencito ya adulto mediano grande pero nos da una imagen de ese hombre que vivió por las bibliotecas lo mismo sucede con las imágenes de las bibliotecas quizá la biblioteca más perdón más fotografiada en el siglo 19 tal vez fue la biblioteca nacional tenemos fotografías de la biblioteca nacional que se conservan pero vuelvo a lo mismo mientras las bibliotecas y los archivos que tienen estas ricas colecciones de fotografías no las den a conocer a través de su catálogo y ahora más usando las tecnologías digitalizando esas fotografías pues no vamos a aprovechar toda esa riqueza documental que ofrecen los documentos audiovisuales excelente gracias por por tu tus palabras y qué importante recordar que más allá de la misión de función de administración pública que tiene la biblioteca de preservar también es un deber ciudadano de trabajar la memoria como ese ejemplo que debemos en hogar propia casa cuidar esa memoria porque no es un trabajo aislado sobre este tema de la función social quisiera ahora dar la palabra nuevamente a John Brass John por favor queremos conocer tu opinión muy bien muchas gracias yo creo que tenemos que tener lo claro de que vivimos en un mundo hiper audiovisual de que hay una hambre hay una sed enorme entre los y las jóvenes para poder trabajar en ese mundo mientras las universidades por ejemplo siguen siendo básicamente textocéntricos entonces tenemos que entender que el mundo está cambiando fundamentalmente y eso realmente porque la invención de la fotografía o sea la invención de las imágenes y los sonidos técnicos es una revolución tan profunda como la invención de la escritura lineal en por ahí de tres mil años antes de Cristo hace no antes de COVID antes de Cristo entonces creo que el enorme problema que tenemos hoy en día es que vivimos en un presente perpetuo no los jóvenes viven en un presente perpetuo ahora bien cuáles son las estrategias no para para cambiar esa situación creo que un ejemplo que yo encuentro muy interesante era hace 30 años la serie que se llevaron a cabo Veracruz imágenes de su historia que obviamente fue financiado por el gobierno de Dante Delgado pero se resultó autofinanciable entonces cuando sacó el libro sobre Papantla no solo recibieron las fotos de la comunidad de Papantla pero la misma comunidad de Papantla compró todos los libros entonces yo creo que hay la capacidad de armar estrategias autofinanciables ahora bien yo me da un enorme gusto saludar mi viejo amigo Juan Manuel que no hemos visto en muchos años y no capté muy bien lo que decías de Puebla porque Fernando y yo hemos estado hablando de cómo rescatar el archivo de la fototeca del estado de Puebla porque construyeron todo un edificio en algún momento para hacer una una fototeca y después lo dieron a burócratas entonces yo voy a pedir tu correo de Fernando y espero que nos pongamos en contacto porque me me interesaría mucho pero yo creo que hay esa posibilidad o sea de que de que podemos hacer accesible esos documentos visuales a la población en general y lo que pasa es lo que pasó en Cholula cuando José Zamora formó la fototeca de Cholula hizo una llamada para imágenes de Cholula la gente llevó sus imágenes él pensó en un principio que pues iban a simplemente digitalizar las imágenes regresar las imágenes a las familias y las familias dijeron no 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 quédense usted con ellas porque nosotros no sabemos qué hacer con ellas entonces por eso digo que es muy muy importante el desarrollo de las fototecas regionales no porque yo me imagino que hay muchas familias que tienen en sus closets fotos guardadas que no saben qué hacer con ellas y creo que y tenemos como digo una infraestructura aquí en México que es única que sepa yo en el mundo donde vienen los técnicos de línea para entrenar a los técnicos en las fototecas regionales entonces hay que aprovechar eso digo AMLO está diciendo que ya en lugar por lo que yo entiendo en lugar de dar el dinero a los artistas de la condesa hay que dar el dinero a los regiones entonces uno de los aspectos que a mí me gustaría ver es el desarrollo de las fototecas nacionales y el rescate de esas fotografías mientras haya gente que puede identificar quiénes están en esas fotografías cuáles años son qué edificios son cómo ha cambiado digamos el panorama de la ciudad etcétera 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 yo creo que esto para mí es una tarea muy premiante muchas gracias John bueno hemos terminado la ronda de las cuatro preguntas principales de de la sesión de hoy sin embargo hay preguntas del público que quisiera compartir con ustedes y bueno a ver cómo la contestamos en los minutos que nos queda nos queda como 15 minutos más o menos y después me gustaría tener una reflexión final de cada uno la primera pregunta es una pregunta interesante porque una persona trabaja en un órgano autónomo tiene una videoteca y parte de de los materiales se han digitalizado el resto se va a destruir y nos pregunta si es una buena práctica no deberíamos conservar también ese acervo físico es la pregunta y bueno quien no sé de ustedes quisiera contestar adelante le doy Juan Manuel adelante si muchas gracias bueno yo trabajé 15 años para el archivo general de la nación y en una época muy de cerca con los archivos del gobierno federal es una práctica común destruir papel en un procedimiento de un mental desde hace muchos años es un problema es un problema complejo porque en efecto hay que recordar que con la ley general de archivos el agn ha pasado a tener del orden de 12.000 sujetos obligados 12.000 sujetos obligados bueno el punto es que esa inmensa comunidad institucional en el país en todos los niveles produce guarda una cantidad inmensa de documentación vale la pena señalar un dato que conozco de memoria porque participé en aquel programa justo con los sismos del 85 con los sismos del 85 fueron afectados 140.000 metros lineales de documentación del gobierno federal 140.000 metros lineales bueno eso puede dar una idea un atisbo del volumen de documentación que manejan las instituciones y es usual que presenten entre el archivo general de la nación solicitudes así llamadas en la jerga de la administración pública solicitudes de baja bueno se hace un procedimiento y hay que decirlo con todas sus palabras es un procedimiento errático es decir se busca conservar lo principal se busca conservar lo importante pero en el camino con toda seguridad se han perdido cosas valiosas la pregunta plantea una una curiosidad también porque he mencionado relativamente hace poco un ejemplo presidencia de la república envió a la AGN las cintas de las actividades del presidente desde la época si no me equivoco del presidente Echeverría Echeverría López Portillo y así sucesivamente pero el archivo general no tenía y acaso sigue sin tener los equipos para ver esas cintas de tal manera que se convierte en una parece una una paradoja es decir conservar unas cajas de las que no se pueden ver y eso plantea en este ejemplo en donde hay material que se se pone en la mesa si se conserva o no el tema del conocimiento de ese material saber qué es saber qué relación tiene con otros acervos ya se mencionaba hace un momento Rosa María mencionaba el caso de la Ibero bueno gracias a Tere Matabuena hay un esfuerzo de muchos años para manejar sus fotografías y darlas a conocer lo que menciona John en el caso de Puebla y el caso de otros acervos es decir es un problema de conocimiento antes que otra cosa conocer los acervos como una condición absolutamente ineludible para tomar decisiones de conservación así es gracias Juan un comentario más sobre digital versus acervo material y cómo si podemos permitir que se destruya lo material porque existe lo digital era la pregunta de nuestra participante no sé si un comentario más sobre esta pregunta muy bien bueno entonces pasamos a la última pregunta que tengo y tengo un comentario interesante que voy a compartir con ustedes es una pregunta que se dirige a los expertos en bibliotecas ¿cómo movilizar más las bibliotecas para que tomen en cuenta el acervo fotográfico? uno de los participantes se preocupa que no haya suficientemente trabajo sobre el acervo fotográfico en las bibliotecas es cierto se puede mejorar cuál es la situación quién quisiera contestar Adelante Juan John perdón Bueno yo creo que como digo estamos enfrentando un desafío enorme que es este de cambiarnos de un mundo texto céntrico a un mundo ocular céntrico México una de las cosas que a mí me ha sorprendido de México yo lo encuentro como un país muy ocular céntrico yo creo que la identidad en gran medida se ha construido a través de lo de lo visual y entonces por eso tenemos los archivos que tenemos ¿no? pero obviamente el enorme problema con la biblioteca es que están bajo el mando ¿no? de gente que de la misma el mismo problema en las universidades de gente que es texto céntrica entonces yo creo que al mismo tiempo yo tuve esa discusión hace unos días con la biblioteca de Veracruz y estamos estamos hablando y que cómo podríamos entrenar a la gente en la en la conservación ¿no? y en la catalogación y en la difusión y yo creo que eso es una tarea que Fernando está llevando a cabo de una manera muy muy importante pero lo que tenemos que hacer yo creo que es presionar de una manera muy fuerte ¿no? a las bibliotecas de que aceptan especialistas ¿no? en estos nuevos medios y en las universidades igual o sea es o sea para mí es absolutamente digo yo llevo 50 años en eso yo empecé a descubrir el mundo audiovisual en 70 y la resistencia que yo encuentro hasta hoy en día entre los historiadores es absolutamente increíble no lo puedo creer es como que no pueden hacer ese cambio bueno las nuevas generaciones obviamente pueden hacer ese cambio pero también los bibliotecarios las bibliotecarias tienen que hacer ese cambio tenemos que hacerles reconocer ¿no? que es un nuevo mundo es un como repito es un mundo hiper audiovisual no es un mundo es básicamente post textual estamos viviendo un post literato estamos viviendo en un mundo post literato todos sabemos leer pero ya nadie lee ¿no? solo todos los jóvenes ¿no? entonces yo creo que es un cambio muy muy fuerte el financiamiento siempre muy limitado pero no hay de otro o no hay de otro tenemos que insistir en las universidades tienen que o sea la siguiente plaza que abra en antropología tiene que ser en antropología visual la siguiente plaza que abra en historia tiene que ser en historia audiovisual etcétera 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 ¿no? y obviamente los académicos somos muy muy resistentes ¿no? es muy muy difícil pero para mí esa es la pelea pero eso ha sido mi cruzada por cumplidos en 50 años gracias John sería que el mundo post textual tiene que ver con el mundo post verdad hay una nueva reflexión sobre eso porque creo que es interesante analizar ese mundo post textual que tú mencionas bueno yo creo que no necesariamente no creo o sea eso la gente quiere decir por ejemplo eso era la idea con la digitalización en 1984 cuando empieza la digitalización escribe un artículo que se llama el fin de la fotografía como prueba como evidencia de cualquier cosa hoy en día sabemos que hay más capacidad para encontrar la verdad en la fotografía digital que en la fotografía química porque sabemos que cuando se tomó con qué cámaras se tomó o sea tenemos muchos más datos que tenemos con la fotografía química entonces no creo que el mundo hiper audiovisual tiene que ver con el mundo post verdad yo creo que más bien todo eso empieza con las derrotas de 68 el postmodernismo y obviamente el neoliberalismo ¿no? porque es el neoliberalismo que aumenta las mentiras que domina en el mundo de hoy en día muy bien pero es cierto que estamos en un mundo de disinfodemia de justamente un gran problema para gestionar la información yo creo que y el conocimiento como salvar el conocimiento en este mar de información bueno es otro tema que trabaja la UNESCO y la importancia de la alfabetización mediática para que podamos gestionarla de manera adecuada gracias por todos esos insumos quisiera ahora darles otra vez la palabra para un minuto para una última reflexión que nos aporte su reflexión y su esperanza sobre este tema fundamental que es justamente la preservación del patrimonio documental adelante Rosa tienes un minuto para para dar la última reflexión mira bueno lo que yo puedo decir es que con todo este mar de de documentos que tenemos y las tecnologías tan cambiantes también que nos dominan creo que es muy importante hacer una buena selección de los documentos que existen en las bibliotecas públicas privadas en los archivos fototecas etcétera y como ya decía antes catalogarlas darlas a conocer para poder apreciar todo ese tesoro de documentos que se tienen para fundamentar nuestra historia yo creo que si seguimos por este mundo digital en que no hay conservación o vivencia para el futuro de las imágenes vamos a un mundo de una sociedad sin memoria y eso es muy 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 negativo porque el mundo la sociedad ha vivido con basada en su historia en documentos pero si los documentos desaparecen cuál va a ser la historia de la humanidad cuál va a ser cuáles en qué se va a fundamentar la memoria de la humanidad entonces mucho cuidado hay que conservar todo aquello que vale la pena para el futuro gracias gracias Rosa María y lo mismo las familias porque si no conservan de alguna manera las fotografías los videos la historia de la familia los documentos es un deber ciudadano pueda ser transmitida hacia adelante se van a quedar familias sin memoria también sin memoria y sin futuro y sin cultura así es tu minuto de reflexión bueno pues yo nada más agradezco tanto a ti como a Fernando la gran oportunidad de reflexionar sobre la importancia de conservar el mundo audiovisual del pasado yo creo que un problema es la sobreproducción de fotografía en el sentido de que ya la gente saca miles y miles y miles de fotos pero no saben dónde se quedan ¿no? entonces es un problema de catalogación al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta de que en el mundo postliterato es un mundo que también puede ser más democrático y un ejemplo es la producción sobre todo la producción de producciones audiovisuales en las regiones andinas donde realmente los indígenas en lugar aprenden a escribir pero más que eso aprenden a hacer sus producciones audiovisuales y así les ha dado una posibilidad de cómo conservar su mundo de una manera muy muy diferente que hubieran podido en el pasado entonces yo creo que la historia siempre siempre está cambiando o sea siempre vamos a tener nuevas fuentes y la cuestión es cómo vamos a conservar esas fuentes frederick tienes apagado tu micrófono perdón ya abrí el minuto de reflexión adelante sí bueno también muchas gracias igual para terminar recupero un par de ideas que se me quedaron por ahí en el tintero por un lado para promover y difundir este tema de la preservación documental aquí sí en cualquier tipo de soporte creo que primero hay también que conocer cómo están organizados los acervos qué decisiones se han tomado en los acervos con respecto a sus organizaciones no es lo mismo acercarse y establecer un planteamiento colaborativo con el centro académico de la memoria de nuestra América como con la biblioteca Lerdo de Tejada las decisiones con respecto a sus directivos hay que respetarlas hay que comprenderlas y esa organización propone distintas rutas para la difusión de esa preservación documental y por otro lado sensibilizar a las autoridades acerca de cómo la apuesta de la preservación documental no debe dejar de ser vista como un gasto y ser vista como una inversión esto implica obviamente invertir en la profesionalización de plazas en la apertura de plazas y en la inversión en esta materia precisamente en los especialistas que son los que van a organizar y atender estos fondos la tecnología cambia todo el tiempo la inversión no puede hacerse sobre la tecnología la tecnología debe de ser compartida entre las instituciones como la hacen la Filmoteca de la UNAM o la Fonoteca Nacional lo que hay que invertir es en el personal el personal capacitado es la gran inversión a largo plazo gracias gracias Gabriela nos falta nada más que la reflexión de Juan Manuel para concluir Juan Manuel adelante gracias bueno decía yo que soy optimista y lejos de ser una opinión ingenua esta reunión refrenda esa idea el ver en la pantalla y escuchar al señor Banda a Federica a Catherine Block a Fernando Osorio recordar como él mismo dice a John Brass que lleva 50 años trabajando en la cultura de la fotografía y de la memoria audiovisual el tener porque está en la pantalla allí lo veo a Darío Ferrari que tiene es forma parte del estirpe de don Fernando Ferrari Pérez uno de los grandes introductores en México del tema del cine y de la fotografía yo creo que y a Jorge von Sigler también quien tuvo a su cargo muchos proyectos yo creo que podemos ser optimistas de que hay muchos esfuerzos Rosa María Fernández emblemáticamente ha encabezado en su trayectoria muchos aspectos positivos de la memoria mexicana y desde luego desde a Davi no puedo ser sin optimista sin vanagloria porque la doctora María Isabel Grañen Porrúa quien preside a Davi y también forma parte del consejo de memoria la doctora María Estela María González Hicero que lleva muchísimos años desde los años 70 trabajando con los acervos mexicanos yo creo que podemos tener ese grado de optimismo en el sentido de que hay instituciones que hay que además fortalecer el Archivo General de la Nación entre otras pero hay que asegurarnos de que esta experiencia esta experiencia de John de Fernando y demás se transmita a los jóvenes Fernando Osorio ha dicho ahora en la escribe que hay 42 personas en formación y que quiere llegar a 100 bueno son buenas noticias yo creo que podemos esperar que en esta pausa en esta etapa en la que el mundo y México en particular está con incertidumbres de toda índole yo creo que podemos esperar que este grupo de personas con gran experiencia y las instituciones que conservan los acervos pueden llevar adelante proyectos y programas que aseguren desde luego la conservación de esos grandes acervos pero también su función social su labor educativa su divulgación gracias Juan Manuel y como le decías está con nosotros Dario Ferrari sabemos que su bisabuelo se dio un importante acervo al archivo histórico de la ciudad de Mantoba en Italia un gran mexicano sobre para la ciencia y qué bueno que Darío siga la tradición de su bisabuelo y le decir que bueno compartir que hace el comentario que le ha dado mucho gusto haber oído el alto nivel de las discusiones y de sus intervenciones gracias Darío por tu comentario ahora estamos por concluir la verdad es que me queda cerrar el seminario de diálogos para el patrimonio audiovisual riesgo y estrategias que es una iniciativa de nuestra oficina nacional de UNESCO acá en México y también del fotoobservatorio del comité mexicano de memoria del mundo quisiera nuevamente agradecer a la señora nuestra querida amiga Catherine Blosh y a todos los expertos que nos acompañaron hoy José María Gabriela John y Juan Manuel gracias por sus insumos no se estila a veces reconocer los esfuerzos de un equipo pero voy a romper la tradición y quiero reconocer el esfuerzo del equipo de UNESCO México en el diseño producción y difusión de este ejercicio con quisiera mencionar mis colegas que estaban atrás de esta aventura con ustedes Juan Luis Acevedes Natalia Montes de Ocas Andrés Ordóñez Hugo Ramírez y obviamente la coordinadora del sector de comunicación Gabriela Velázquez y muy especialmente quiero agradecer a todas las personas que han sumado a esas ocho sesiones del seminario muchos oyentes muchos participantes nos da una esperanza que viva el patrimonio documental que viva el patrimonio audiovisual y que viva la memoria para un futuro mejor muchas gracias a ustedes gracias gracias Gracias.